México, el orgullo de ser quienes somos. Cada letra de su nombre narra la historia y la magia únicas. Milenios de civilización, encuentro entre dos mundos, cruce de caminos, símbolo de fusión, innovación en arquitectura y arte, corazón que palpita en nuestras tierras, océanos y cielos de un azul puro. Esta es la marca de tu país. México, vive hoy, vive lo tuyo.